La palabra límites es tabú en nuestra cultura actual. Existe una connotación negativa de que quien quiera establecer límites debe ser un fanático del control. Incluso he oído a gente decir que los límites no son propios de Cristo. Pero nada de eso es cierto. Los límites son lo mejor que he hecho por mi matrimonio. Los límites nos dieron libertad, tranquilidad y expectativas sanas. Los límites sanos pueden conducir a la sanidad y la restauración y pueden permitir un crecimiento ilimitado. Son una parte importante de cómo nadie separe lo que Dios ha unido en nuestros matrimonios. La palabra clave es sano o saludable. Vamos a profundizar. En primer lugar, establezcamos cómo es un límite saludable. Los límites saludables surgen de la motivación fundamental de proteger algo valioso. Eso no es lo mismo que contener algo de valor. Por ejemplo, nunca he conocido a nadie que haya plantado un huerto y luego lo haya vallado para que sus tomates no se escapen. Al contrario, el huerto se cultiva con tierra, sol y amor, y la valla no pretende contener el huerto, sino evitar que las plagas lo dañen. Los límites saludables no consisten en encerrar a nuestro cónyuge lejos del mundo por miedo a perder el control, sino más bien en implementar una zona segura para asegurarse de que su matrimonio sigue creciendo y prosperando. Si tu motivación principal es el control o los celos, es probable que tus límites no solo lo reflejen, sino que creen una atmósfera de hostilidad y amargura. Revisa tu corazón antes de tener una conversación sobre límites. Son importantes para ti por miedo u orgullo, o vienen de un lugar de amor, como leemos en 1 Corintios 16, 14, y un corazón para proteger lo que Dios te confió. Los límites deben ser claros. Esto significa que no son simplemente entendidos, no son asumidos, son claramente discutidos y acordados. Esto requiere paciencia y amabilidad, tal y como enseña el capítulo 13 de 1 Corintios. La comunicación clara es un acto de bondad que ayudará a detener posibles malentendidos antes de que empiecen. Los límites poco claros conducen a expectativas insatisfechas, y las expectativas insatisfechas casi siempre acaban en amargura y resentimiento. Nada de esto conduce a un matrimonio fructífero. Establece tiempo para discutir qué límites te gustaría implementar en tu matrimonio y discutir si se alinean con la palabra de Dios. He aquí algunos sitios fáciles para empezar. Noches de cita. ¿Con qué frecuencia? ¿Quién las planifica? ¿Quién busca a la persona que cuida a los niños? La tecnología. ¿Hay ciertos momentos en los que los teléfonos y los tablets están prohibidos? ¿Hay momentos tranquilos en el día para garantizar una buena comunicación? Etcétera. ¿La oración? ¿Cuándo y con qué frecuencia orarán juntos? No cabe duda de que hay temas más espinosos que tratar, pero los más ligeros son un buen punto de partida para que te hagas una idea de lo que es un intercambio sano. Las pequeñas victorias te ayudarán a tener éxito en las grandes batallas. Busca límites que ayuden a tu matrimonio a mantenerse en el camino hacia la unidad. Considera a tu cónyuge y debes estar dispuesto a ceder con gentileza y amabilidad mientras buscas unificar las dos perspectivas y preferencias únicas que cada uno aporta a su matrimonio. Los límites tienen formas y tamaños diferentes. Si he plantado tomates y mi principal preocupación son los conejos a los que les gusta masticar las hojas, entonces mi barrera puede tener unos 30 cm de altura. Si trato de proteger mi jardín de intrusos, puede que ponga una valla de metro y medio o metro y medio de altura. En mi casa, tengo puertas que se cierran con llave. El valor de lo que quiero proteger determina el tamaño del límite que pongo. Mi matrimonio y mi familia valen mucho más que mis tomates, y las plagas que los acechan requieren mucha más intención para protegerlos. Una vez más, nos fijamos en las palabras que Jesús pronunció en Marcos 10, que afirman el plan de Dios para el matrimonio, que el matrimonio está destinado a unir a dos en uno. Esto requiere alinear nuestras vidas con la visión de Dios para nuestro matrimonio y proteger nuestro matrimonio con los límites necesarios. En nuestro matrimonio tenemos unos límites que algunos consideran una locura. Nunca jamás estamos solos con el sexo opuesto. Nada de comidas de trabajo, nada de quedarse hasta tarde en la oficina a solas con un compañero del sexo opuesto, nada de paseos aquí o allá. Simplemente no vale la pena el riesgo potencial. La sabiduría implica no perder de vista lo más importante, no lo que parece normal. Así es como marcamos nuestro camino y nos mantenemos en la senda que conduce a un matrimonio sano. Tampoco acordamos nunca planes sin hablarlo con el otro. Algo tan sencillo como comer con la familia siempre se discute. ¿Por qué? Porque el tiempo que pasamos juntos es importante y si nos comprometemos demasiado con un horario que no nos deja tiempo para nosotros y nuestros hijos, entonces tiene que haber algo que nos haga responsables de dedicarnos el uno al otro en primer lugar. La dinámica de tu familia puede ser diferente a la mía y tus prioridades para el tiempo que pasan juntos puede ser más fácil de navegar. En cualquier caso, tiene que haber límites para proteger lo que importa y tu matrimonio importa. Tal vez es tu agenda, tal vez son sus cuentas de redes sociales, tal vez son las relaciones que simplemente no sirven a tu matrimonio. Está bien echar un vistazo a las áreas que necesitan atención y decidir hacer un cambio. ¿Quién sabe que a veces somos nuestro peor enemigo? Esto también es cierto en el matrimonio. A veces hay que poner límites para proteger a nuestros matrimonios de nuestro propio yo egoísta, orgulloso, pecador y farisaico. Eclesiastes nos recuerda la naturaleza voluble de nuestro propio corazón que puede llevarnos en una dirección u otra. Controlarse a uno mismo poniendo límites que protejan al matrimonio de uno mismo puede ser de gran ayuda. Si tu matrimonio se encuentra atrapado en desagradables ciclos de discusiones, puede que haya llegado el momento de buscar formas de empezar a establecer límites para proteger su comunicación, de modo que tú y tu cónyuge puedan mantener el respeto mutuo incluso en medio de los desacuerdos. No hablemos de divorcio. Las amenazas no ayudan, sobre todo las que transmiten a tu cónyuge el mensaje de que no estás con todo en el matrimonio. No ofender con malas palabras. No se me ocurre ni una sola forma en la que insultar a tu cónyuge sea útil para tu relación o para resolver un problema. Establezcamos el límite de que el lenguaje vulgar simplemente no está permitido. Si ya están atrapados en un ciclo en el que esto es parte habitual de la comunicación, puede que sea necesario que los dos acuerden tomarse un tiempo fuera cuando las cosas se calienten. Si hay ciertos temas candentes que suelen desencadenar un ciclo insano, establezcan parámetros sobre cuándo y dónde mantener esas conversaciones. He aquí algunos buenos puntos de referencia. Sin distracciones, ni teléfonos, ni tabletas, ni televisión. Sin influencias externas, hijos, suegros, abuelos, amigos, etc. Evita las situaciones de mucho estrés. Si tu cónyuge acaba de llegar a casa tras un agotador día de trabajo, será mejor que te lo ahorres si puede esperar. Elige un momento en el que ambos puedan estar mental y emocionalmente presentes. Incluso en momentos acalorados de conflicto, podemos invitar a Dios a que cambie nuestra forma de responder. Elegir una respuesta suave en lugar de avivar el conflicto. Elegir refrenar nuestra lengua y no decir el comentario hiriente. Son pequeños cambios reales que Dios quiere que se produzcan en nosotros y que pueden suavizar nuestras discusiones más duras y hacer espacio para que nos escuchemos bien y empecemos a ponernos de acuerdo. Oración Querido Señor, ayúdanos a evaluar nuestro matrimonio y ver si debemos poner límites y dónde. Mientras buscamos establecer límites sanos, muéstranos cómo es el deseo de proteger en lugar de contener. Líbranos a nosotros y a nuestro matrimonio de la inseguridad y el orgullo para que puedas ser todo aquello para lo que tú los creaste. Ayúdanos a utilizar nuestro matrimonio para glorificarte y honrarte. Te pedimos hoy sabiduría para establecer límites sanos que protejan este regalo que es el matrimonio. Danos paz mental, claridad y gracia al comunicarnos como cónyuges. Ayúdanos a no hacer el matrimonio más difícil ni para nosotros ni para nuestros cónyuges, obstaculizando una buena conexión y comunicación. Te pedimos sabiduría para saber cuándo y cómo hablar con nuestro cónyuge y para tener autocontrol cuando surjan tensiones. Padre bueno, gracias por un matrimonio que tiene valor y vale la pena protegerlo. Te pedimos que seamos capaces de invertir en él y protegerlo. Te pedimos que, en un espíritu de amor y humildad, seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre algunos límites saludables para nuestros calendarios, relaciones y aficiones. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén.